¡Directo! ¡Arréndite! ¡Cometerai un altavolta! Aquí está. Disculpe la tardanza. Toma asiento. Hoy toca recaudar, muchachos. Tommy, tú conduces. Polly y Sam se ocupan del resto. Gozer y cantar. Hoy serán pocas paradas. El mes pasado el motel nos dejó a deber. Así que cobradle los intereses. Por supuesto, jefe. No uséis la fuerza a no ser que no haya más remedio. Nuestros clientes deben entender el valor de nuestros servicios. Y cuando os miren, verán a su ángel. A su ángel de la guarda. Que sea Moreno el que parta piernas. Tenemos más clase. Pero si nos deben, tendrán que pagar. Nos ocuparemos. Pídele a Ralphie un coche. Vale, jefe. Ah, Vinny ha dicho que tiene algo para ti, Tom. Primero ve a verle. Fijo que quiere contarte alguna batallita sobre cómo se cargó a un tipo hace 20 años. A ti te quería ver. En cuanto vi esto, pensé en ti. ¿Sabes usar una pistola? En la feria he disparado alguna. Bueno, eso no cuenta. Apunta al objetivo aquel. A mí no, buena postura, Akobang. Te volaste la sesera. Vale. A ver cómo recargas. Vale. Abre la recámara y todo listo. Vale. Y por último, escóndela bien. Métela en el cinturón. Todo listo. Y recuerda, en un tiroteo, cúbrete y no te cagues encima. Gracias, Vincenzo. Te lo agradezco. Eh, solo Frank y el jefe me llaman Vincenzo. Para ti, soy Vinny. Muchachos, tened cuidado, ¿de acuerdo? He hablado con Vincenzo y me ha dicho que... ¿Sabes abrir uno de estos, Tommy? Un codazo y para dentro. Fácil. Y yo he hecho la tarde entera para repararla. Mira. Y... Aprende. Eres todo un mago, Ralphie. Vamos, Tommy. A ver qué sabes hacer. Bien. Lo has pillado. Eso es. Que tengáis un buen día. El primero es Al. Regenta la panadería de Longman Street. ¿La conoces? Sí, la conozco. ¿Otra vez tarde? Eso parece. Ah, una pena. Vale. save Dios. Ah, vale. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Tú fíjate en mí. De veras. No podemos protegeros a Julia y a ti. ¿Te das presa, Tommy? ¡Fame! ¡Fituza! Voy y suqueate el sangre. Encima de la mesa, el sobre marrón. ¡Viva de aquí! ¡Láxate sin paz! Lo tengo. Nos vemos el mes que viene, Al. Avísanos si necesitas algo. Cualquier cosa. Claro, Sam. Desde luego. Dale recuerdos a tu madre, ¿vale? Ha sido un verdadero placer. Bueno, siguiente. El local del viejo Eugene. La tienda de porcelana de Challow. ¿Aún no ha muerto? Poco le falta. Ha delegado en su sobrino. Tom, el tipo que regenta el siguiente sitio no se llama Eugene. Es chino. Pero suena muy parecido a Eugene. Por eso le llamamos así. Polly le estampó la mollera contra el mostrador en el... 27, creo. Sí, fue tronchante. Después no hubo más problemas. Si te fijas, aún verás la sangre. Ese desgraciado no ha logrado limpiarla. Controlamos a algunos de estos tipejos para recordarles a las bandas de Chinatown que la ciudad es nuestra. Pero no conocemos al sobrino de Eugene. Tal vez haya que recordárselo. El desempleo vuelve a crecer. La crisis continúa. El desempleo vuelve a crecer. Esa. Esta déjamela a mí, Sam. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Se va a encargar él solo? Sí. Cuando Polly está algo mosqueado, prefiere desahogarse por su cuenta. Tú deja que se ocupe de todo. Es así. A veces lo notas en su tono de voz. De vez en cuando necesita su ración de lobo solitario. Le hace feliz. Vaya, el sobrino de Eugene lo va a pasar muy mal. Cuando Polly empieza, no para. Un día fuimos a apretarle las clavijas a un sastre de Holbrook, y el tío acabó en una silla de ruedas. Aquí viene. Es muy rápido. Arranca antes de que llegue la Polly. Al motel. Va por Bill. El sobrino de Eugene nos pagará la próxima semana. Con intereses. ¿Cómo está? Está bien. ¿Y el mostrador? Bueno, se ha manchado de sangre. ¿Cuánta sangre? Nada que no pueda limpiar cuando consiga levantarse. ¿Quieres acompañarnos otra vez, Tom? Te va a tocar escuchar a Chinos despotricar. ¿Por qué no paran de limpiar sangre de los mostradores? Sí. No parece tan difícil. Difícil. ¿A qué te refieres? A ver. Vosotros lo hacéis con naturalidad. No veo por qué no iba a hacerlo yo. ¿Cualquiera podría hacerlo? Poli y yo llevamos años en estas calles. Tú llegas y a las primeras de cambio, ¿crees saberlo todo? No me refería a eso, Sam. Tan solo llevas un día, amigo. Aún no has visto nada de lo que hacemos ni cómo lo hacemos. Sam, creo que deberías... No, Poli. Este mequetrefe llega y se cree un pez gordo. A los chulos como él, yo me los meriendo. Creo que deberías disculparte, Tom. ¿Disculparme? Me disculparía, si no fuera, porque estáis intentando no partiros el culo. ¡Casi lo tenías, Sam! ¡Lo tenías! Ya me llegaba el tufo que salía de tus calzones. No me lo has colado. La primera vez que Little Tony nos acompañó, se puso de rodillas antes de darse cuenta de que le tomaba el pelo. ¡Tú lo has hecho mucho mejor que él! ¡Dios! ¡Cómo odio las afueras! Tú odias todos los sitios. Sí, pero las afueras más que nada. ¿Por qué este lugar tan alejado está en los registros? Las afueras son el lugar más seguro para hacer tratos, jugar a las cartas y para casi todo lo que hacemos. Esperamos una gran bolsa de pasta. El tío nos la debe. De lo contrario, el jefe se cabreará. Sí, este sitio es una mina de oro. Los locales que generan más pasta a menudo son los que pasan más desapercibidos. Hace poco el motel sufrió un lavado de cara. Última parada del ron cubano antes del Oster. ¿Lo traen hasta aquí? Así es. Y por eso es por lo que podemos venderlo tan caro. Las cajas llegan hasta el motel de Bill. Está bajo protección de Salieri, pero permite que las otras familias lo usen. ¿Hasta Moreno? Para que haya paz. Sí. Además, está tan apartado que les da igual. Mientras todos salgan ganando, nadie va a alborotar el gallinero. ¿Soy el único que echa de menos las calles y las aceras? El aire libre no es lo tuyo, ¿eh, Polly? No le gusta nada. Ni interiores ni exteriores. La ciudad, las afueras... Odio esta zona. Esto me recuerda a una entrega de alcohol en campo abierto. Siempre acabamos en mierdazos. Además, suele estar oscuro y hace un frío que pela. Por eso es bueno que nos acompañes, Tom. Para hacer todo lo que no le gusta a Polly. Un placer ayudar. Vale. Es aquí. ¡Por fin! Espéranos aquí, Tom. Volveremos en un periquete. Vale. ¡Ah, Tom! ¡Tommy, me han dado! ¡Por Dios santo, Polly! Decidle a Salieri que este sitio es nuestro ahora, ¿capís? Y no volváis, o acabaréis peor que vuestros amigos. Venga por Sam. Le van a hacer cantar. Hay que llevarte a un médico. ¡Puedo esperar! ¡Saca a Sam de ahí! Vale. Vale, tú aguanta. anda, Juan. AFI. ¿Quién ha destrozado los coches? ¡Ama! Llevo semanas parado. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Te han dejado hecho un cristo, colega. ¡Dios! ¡Vamos! ¿Por qué te pondrás bien? Eres un cagún. ¡Mierda! ¡Tiene el dinero, Tom! ¡Lo atraparé! ¡Isab! Está bien. ¡Dentro! ¡Pues ve a por el dinero! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí comprendí el precio, lo que significaba implicarme. Debía haberme echado atrás. Pero no quería volver a ser un don nadie. ¿Y así es como un don nadie pasa de taxista a sicario de la mafia? ¿Casualidad? No lo sentí así. Había aparcado en aquella calle. Cuando Polly y San aparecieron, ¿qué posibilidades había? María, me sentí como si alguien nos estuviera cuidando. Si eso le ayuda a dormir por la noche, pero no deja de ser suerte. Un día te acuestas con la espalda reventada tras un duro día de trabajo en una ciudad que intenta machacarte desde el día en que te bajaste del barco, y al siguiente día amaneces con los bolsillos llenos del dinero sucio de Salieri y te crees por encima de todos. No era así. Salieri no controlaba la ciudad. Por cada dólar que se embolsaba, Don Morello se llevaba diez. Tenía comprados a policías, políticos, jueces, y a los que no podía comprar miraban hacia otro lado atemorizados. Tenía a toda la ciudad bailando a su alrededor, eso es verdad. ¿Ha oído hablar de Joey Crackers? Sí, su nombre está en el expediente de Morello. Un boxador, ¿no? Sí. Ese mismo. Por lo que sé, Joey iba de camino al gimnasio, seguro que soñando con ganar el cinturón. ¡Pero qué mierda! ¡Imbécil! ¿Pero es que estás ciego o qué? ¡Qué desastre! Jesús, María y José, Don... Don Morello. No sabía que era... ¿Quién más lleva un coche de importación en esta parte de la ciudad, Joey? No. Bueno, yo lo siento. Iba... con mucho cuidado. ¿Ha sido culpa mía? No, 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 señor. Es que... es que nunca he tenido un accidente. Bueno. La reparación saldrá cara. No la necesitará, señor. Si no hay pinchazo. La rejilla está algo abollada. Tengo un primo que... Le han contado historias... Por lo que sé, Morello se llevaba un pellizco cada vez que Joey Cracker se subía a la lona. Sí, es cierto. Y aún así, Morello dejó al pobre ahí tirado en la calle, con el cráneo abierto. No me cuadra. Quizá el don sabía que Joey no tenía futuro. O quería asustar a alguien para que le pagara, quién sabe. Don Salieri lo achacó a que Morello pierde la calma cuando se enfada. ¿Tuvo... ¿Tuvo otros encontronazos con los hombres de Morello? Nada serio. Durante un par de años la cosa fue tranquila. Hubo varias reyertas con gente que pretendía hacerlos competencia a la rutina habitual. Tráfico de alcohol, dar protección y recaudar con los chicos poca cosa. Pero, no voy a mentir. Para mí, era incluso casi divertido. Tami, gracias por acudir tan rápido. Faltaría más, jefe. ¿Qué quiere? ¿Sabes lo de la carrera? Sí, sí. Paul y Sam apuestan por el chico local. Mikey Dan. Ese mismo. Es un buen chico, pero algo conflictivo. Algo gafe con el dinero. Hace unos años Mikey vino a pedirme un préstamo. Quería unos neumáticos nuevos para competir allá en la cantera. Me encantan los bólidos, son mi pasatiempo. Resulta que Mikey es una gran inversión. Ese chico no conocía la palabra derrota. Consiguió subir de categoría rápido y empecé a hacer apuestas por él. Al poco tiempo, lo que invertí ya lo había recuperado. Sí, según Sam, es favorito. Lo era. Ahuyentamos a sus rivales. Pero según Ralph, un fuera de serie ha llegado de Europa y correrá la carrera con un coche mucho más rápido que el nuestro. ¿Cuánto tenemos en juego? Un montón. Y no solo nosotros. Mucha gente del barrio acude a mí en busca de asesoramiento. Y también han apostado por el chico. Estaríamos ante otro Jueves Negro si pierde. Bueno, para todos menos Morelo. ¿Estará apoyando al europeo? Estoy seguro. ¿Y si le pasa algo al piloto? No doy con él. Morelo lo ha puesto a buen recaudo. Además, si abandona o desaparece ahora, no valdrán las apuestas. Todos me acusarán de amañar la carrera. ¿Y qué hay del coche? Ahora lo pillas, Tommy. Ralph conoce a un guarda. Vas al circuito, coges el coche del europeo, se lo llevas a uno de nuestros mecánicos, lo ajusta y lo devuelves. Sin ningún problema, jefe. Mira esta piltraza. ¿Dónde te metiste anoche? Si estaba contigo. Adelántate, Tom. Yo me ocupo de este impresionante. Buenasera, Tommy. ¿Son cinco?